Sale mal, porque mientras te dicen que todo el mundo odia a que tienen 42% de inflación, la gente no quiere ver más a Delía con las tetas en el agua. A ver, lo que hizo ayer, veamos esto. A ver, venza. Perdónenme. A ver, está ahí. ¡Eso es que me gordo! ¡Po, po, po, po! ¡Eso es que me gordo! ¿Y qué querés que consigue con esto, Delía? Nada, no consigue nada. Lo que consigue es que la gente diga... Porque en realidad eso no es una... Con este asunto de que te ponen el cacerolazo y hay 18 personas y te muestran entre medio. ¿Usted qué? ¡No, yo, qué... No pasa nada. No pasa nada. Tiene que ir más en profundidad todo. Por eso la televisión hace... La televisión por aire, sobre todo. No nosotros. Nosotros, obviamente. Yo, tipo de encantado que no nos incluía. Pero la verdad, el problema más grave que tenés es que vos te encontrás con que están diciéndote una cosa que no se basa en ningún fundamento claro. Yo te voy a provocar al máximo. No, yo te voy a provocar al máximo.